La Feria Internacional del Libro 2015 realizó un especial homenaje al cumplirse 400 años de la segunda parte del Don Quijote de la Mancha. Para esto se realizaron varias actividades en torno a este tema, pensando en que todos los visitantes se familiaricen con esta obra de Miguel de Cervantes. Con Juan y Juanita Pueblo leyendo el Quijote y deteniéndose en cada esquina, eso también nos ha permitido con satisfacción ver cómo volvemos la atención, volvemos la mirada a un libro venerable y eterno como es Don Quijote de la Mancha. Además se construyó una zona dedicada a ilustrar diferentes partes del libro de una forma creativa e interactiva. La idea es que haya una interacción entre el niño y el cuento y la novela, realmente la historia, entonces tratamos de hacer ilustraciones que sean súper amigables con los niños. Tenemos personas de la tercera edad maravillosas que han venido a tomarse las fotos, un montón de docentes y un montón de niños, la verdad es que hemos sentido una acogida maravillosa. Me parece muy interesante porque así aprendemos más. En los cuatro días de feria, el Grupo de Teatro Experimental Guayaquil dirigido por Marina Salabaretza, realizaba una lectura continua de fragmentos de la obra. Esto que somos estudianos de Caballero Andal, aquí ya no existe la justificación de la persona que dice, no, es que a mí no me gusta leer mucho. Y aquí yo no leo, aquí usted está escuchando. Entonces, a través de lo que usted está escuchando, a través de las personas, Prisca Bustamante, Marina Salabaretza y las otras personas, usted está conociendo. Ahí tenemos un auditorio que creíamos no acostumbrado a escuchar, que se sienta en la medida en que recorre, se sienta y escucha, que le lean el Quijote. Esto constituye una muy agradable sorpresa para todos nosotros. Y finalmente, jóvenes de 16 a 18 años de edad fueron convocados al concurso de cómic Aventura Quijotesca. Tenías que, obviamente, leerte el libro y coger el capítulo que más te gustaba y ese, ilustrarlo en una hoja A4, de la mejor manera. Se analizaba técnica, contenido y creatividad al momento de presentar. Y así el tema generó un gran interés en todos los asistentes, que querían conocer más de este clásico literario. Gracias. 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 Gracias.